¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Estoy solo otra vez? ¿A la verga? ¿Cómo se pone para poder ver a la gente? O sea, para poder ver quién está conectado aquí ¡Ah, mira! ¡Seamos tres! ¡Somos tres, güey! ¡Qué peor! No veo... No veo a nadie, la verdad ¡Ojo, ojo! Se ha conectado... ¡Ah, nos está conectando, güey! Pensé que se están desconectando ¡Ah, ok! Venga, vamos por acá Eh, la verdad no sé, chavos El arma que traigo, güey Es la que te dan al principio del juego, güey Es la más mierdota Pero es una de las armas que... Yo me gustó mucho cuando empecé a jugar en PC, güey Me hallé demasiado con ella Y no veo a nadie, güey No veo a nadie, güey ¡Qué pedo! Estoy nervioso, chavos Estoy nervioso ¡Ojo! 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 ¿Qué dices, puñalón? ¡What the fuck! ¿Qué pedo, güey? Vamos ahí Genial, genial, genial Por cierto, por cierto No se va a escuchar mucho el audio, chavos A lo mejor no se va a escuchar, no sé, güey Es que no configura... ¡Ojo! Que se ve muy bonito el sol, eh ¡Oh, hermoso! Hermoso, diría yo, eh Se ve muy bonito, güey Eh... No sé por qué la gente... Es que como son puros de Android, güey ¡Ojo! ¡Ojo, chavos! ¡Ojo! Que hicimos la segunda, eh ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ya está, Rodrigo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está, genial! Hicimos otra baja, güey No mames, ¿qué está pasando aquí, chavos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Creo que vamos a sentarnos a tres bajas, si no me equivoco ¿Tres o dos? ¡Vamos ya! ¡Vamos a tres! ¡Ven, ven, ven, ven! Me faltan cinco minutos de partida, güey ¡Ojo, chavos! Si este video gusta Si veo que les gusta Voy a tratar de traer más videos de Android Obviamente, eh No sé si comprarme un mando, güey ¡Ojo! Que me mandaron un mensaje de Mazinger Vamos a cerrarlo ¡Eh! Puta vida, güey Me caga que me mandan mensajes de Mazinger Cuando ando, cuando grabo en Android ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí estamos, bien! Es más que cada vez pararon, güey, de este lado ¡Ojo! ¡Ahí está, guato! Es que aquí en Android, güey La gente como también ¡Ah! Genial, 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 genial Creo que la gente, eh Bueno, ponen a... Mira, WhatsApp es imparable ¡Claro que soy imparable! ¡Claro que sí! La gente está como también de mi rango O sea, no hay mucha gente que en plan de... De que... ¡Ah! ¿Por qué se movió, güey? ¿What the fuck? ¿Qué pedo, puto? O sea, no hay mucha gente con niveles altos, güey La gente no sabe moverse mucho aquí Eh... Bueno, tampoco yo, güey, la verdad Pero vaya... Mira, sé que se quedan parados, güey ¡Ojo! Creo que estáis por arriba ¿Están por arriba, chavos? Es mi primera vez en Android ¡Ojo! ¡Ojo, verga! Esta es la otra cuenta Bueno, la primera cuenta que tengo, güey Que tuve cuando jugué al juego Que siempre pruebo los primeros juegos en Android Para ver si me gustan Y si no, pues... No los subo al canal En este caso Esta es mi primera cuenta de... 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 De Modern Combat que hice Antes de jugarlo bien en el PC Antes de subirlo al canal Por eso es que no la tengo avanzada, güey Corregamos el arma La verdad no está yendo bien No está yendo bien Para no jugar en Android Digo, para no jugar con un mando que diga Es que realmente pues la gente también está medio noob, güey Aquí ¡Ojo! A este güey se ve que... Se ve que es más pro, eh Sí, 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 sí Sabe, sabe lo que hace Sabe lo que hace Pero me lo cojo Ojo, creo que... ¿Qué vamos a pasar? Es que no sé Ahorita estamos creo que en nivel... Cuatro Si no me equivoco, güey Es que realmente... He jugado como dos, tres partidas, güey Eh... Sin... Sin grabar, obviamente Y grabando es la primera vez que juego en Android, chavos O sea, esto es... Un momento epic con el canal Ojo Es que le estoy dando en el pecho Es para que se mueran como a los tres disparos, ¿no? Se mueren como a veinte, güey No más Ojo, chavos, no sé cuántos Creo que no me van... Creo que ni me han matado, güey Ojo, ojo, ojo Ojo, perra, güey Soy una verga, eh O sea, es que se mugea de repente, güey Pero es que realmente... Los gráficos aquí se ven mucho mejores que en PC Si te lo he dicho O sea, también igual que en Shadowgun Dead Zone Los gráficos son una verga aquí en Android siempre Ojo, me mata, me mata Perra, corre, me mata Corre, Whatsapp Corre, carga el arma No puedo poner sangre aquí como en Shadowgun O sea, realmente Si este video tiene mucho apoyo Voy a traerles más videos así en plan de Android, chavos Como digo, no sé si comprarme un mando Ustedes que me convence dejan Que me lo compre el mando o no Comparme un mando Eso quiere decir Que pues obviamente voy a jugar más Nítido No sé si se alcanza en esas pinche risas de mis vecinos, güey Es que como... Como es fin de semana, güey Es sabadito Es sabadito No, es dominguito No, es dominguito Pues... Ah, no mames ¡Puta! No, 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 no Realmente... Ojo, que realmente... No tengo armas, güey Ya no tengo armas ¿Cómo? ¿Cómo quieres que cambiarme si no tengo, güey? Ujú, ujú No, güey Es que no tengo armas, güey No tiene mi compañero aquí Ujú Agarramos esta, güey No, 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 no Quiero que me maten Bueno Era... Era de exponerse, güey Era de exponerse Ese güey nivel 11, güey Y... Y es que con... No quedamos... Oh, no mames Llevamos 11 kills, güey Estamos genial Están quedando 2 minutos de partida, güey Ojo, ya vos... Es que realmente los compañeros aquí, güey Son niveles mucho más grandes que yo Pero no se mueven, güey No sé por qué... A lo mejor no tienen un buen internet Puede ser una opción O a lo mejor no tienen un buen PC Tengo un PC Jejeje Un... Un buen... Un buen móvil Mira, este güey como que es el que se anda muy movidito, eh Ay, ahí está Me quedé parado también yo Porque el vato se estaba moviendo mucho Eh... Aquí fue donde me metieron la verga ¡Oh! ¡Dios mío! Este güey está me amamado Era como muy grande, ¿no? Ese soldado también ¿Lul? No, por acá abajo Bueno, por acá afuera, chavos Que están los enemigos Y bueno, chavos Si ustedes quieren que suba más en Android Porque de verdad me lo supieron un chingo ustedes Pues... Díganme, chavos ¡Oh, por dios! ¡Eh! ¡No! Ahora es culo, ahora es culo, amigo Dios, estoy muerto, eh Estoy muerto Sí, este cabrón creo que es el que me mató más veces, eh No importa, chavos No importa Es que mira como van rompiendo culos Es que... Es que... Vaya Yo si fueran, eh... Que se pudiera jugar, güey Este... Que se pudiera jugar, pues... ¿Cómo se dice, güey? Con la... Con la... O sea, con la cuenta de mi... De mi PC Con la cuenta de... De... De Windows Es que estuviera bien verga Yo estuviera jugando todos los putos días en Android Porque realmente está chido Me está gustando Claro, obviamente ¡Ojo! 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 Ahí estábamos, ¿bien? Aquí tiene que estar el otro Voy a matar Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ojo! ¡Ojo! Que caminando, caminando y meando Caminando y meando, compañero ¡Ojo! Es que está chido, güey Pero vaya, o sea, la gente lo mea como que está medio noob, güey ¡Oh! ¡No! Y me lo mato, eh Y lo mato Y lo maté Ah, no, 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 no lo maté yo Ah, no chingo, güey, ese pendejo Bueno, chavos Creo que va a ser la despida Ya, o sea, realmente Partidota, güey Una pinche partidota Miren, es que... ¡Ay, Dios mío! Miren qué pinche violaón que me metimos O sea, ya somos nivel 5, güey O sea, fuck 39 puntos Hermoso, chavos Hermoso, me encanta Es que fíjate 16 créditos Nunca me habían dado 16 créditos Siempre me hagan como 20, güey Bueno, chavos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Eh, realmente Si les gustó Si quieren más videos así En plan de... Ver regizas en Android En Modern Combat 5 Pues dejen su like Solamente con el puro like O un comentario positivo En plan... What's up? Sube más, cabrón Con eso ya es este... Decir que ustedes quieren más de este juego De más de Android Así que nada Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo gameplay Bye bye, niggies